Con el objetivo de asistir al deporte riojano, el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud, hizo entrega de aportes económicos a clubes, asociaciones y deportistas de la provincia. Este aporte estará destinado a contribuir para la participación de torneos y competencias, como así también la adquisición de elementos deportivos. Además, se destinarán fondos para la mejora en infraestructura del albergue deportivo Juan Domingo Perón, del barrio de Vargas. Para coordinar acciones de trabajo, el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Santander, visitó el Ministerio de Gobierno con el fin de articular el accionar de ambas carteras. Se trataron tres ejes, el trabajo sectorial para el contacto directo con la gente, la difusión directa con los vecinos de las actividades de la cartera social y el plan estratégico de seguridad provincial.